¿Ves? Ya... Es suficiente, ¿eh? ¿Para qué más? ¡Vamos todos a comer! ¡Venga! ¡Yo tampoco entras como más acostumbrarte ahí! Me quedo... Hoy habéis acudido aquí como nuestros invitados, pero sois nuestros amigos y nuestras personas más queridas. Queremos daros gracias porque hemos compartido y pensamos seguir compartiendo el resto de nuestra vida momentos inolvidables y de felicidad con vosotros. Queremos dar gracias a nuestros padres, a nuestros hermanos y hermanas. Queremos darles gracias porque ellos son los únicos que saben entendernos como nadie más puede, los que nos cuidan y los que nos hacen felices y nos quieren como somos. Queremos dar gracias por nuestros abuelos, por todos los que ya no están con nosotros y por la abuela Carmen que sigue dándonos lecciones de superación y de fuerza. No hero in her sky Quiero dar gracias por la mujer que tengo a mi lado. Es sencillamente mi media naranja. Es tan opuesta a mí que es imposible separarme de ella. Doy gracias por la primera vez que nos vimos en Guadarrama, hace 14 años. Doy gracias por la vez que nos encontramos hace 9 en la barraca familiar de este colegio. Y doy gracias por estar hoy aquí diciendo el si quiero contigo. Albu, somos una canción de amor hecha marido y mujer. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.